Billion Surprise Store Hehehehe Pala, pala, oveja negra Tienes algo de lana Si señor, si señor Tres bolsas llenas Una para papá Una para mamá Y una para el pequeño Johnny a quien le encanta Jugar conmigo Bala, pala, oveja marrón Tienes algo de lana Si señor, si señor Tres bolsas llenas Una para Franco Una para Poppy Y una para la pequeña Tienes algo de lana Oh no Bala, pala, oveja blanca Tienes algo de lana Si señor, si señor Tres bolsas llenas Una para Henry Una para Hena Y una para la pequeña Y una para la pequeña Que le gusta Rugar conmigo La 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 la